Mis amigos, comencemos con otro draw, después de haber hecho manga normal y mangas Eishi, manga hentai Pues ahora le toca el turno al cartoon Y vamos a hacer un personaje que me agrada mucho, que me gusta demasiado, que se llama Wuxi, Wax Bu Si ya saben ustedes, muchos niños me lo han pedido y ahora les voy a hacer caso, porque también para ellos tengo Aquí les va este dibujo de este gran personaje y simpaticísimo amiguito Wuxi Y primero lo que vamos a hacer serían los ojos Ok Muy bien Los ojos de Wuxi Muy bien Va, perfecto Ahora continuamos con lo que sería la nariz Igual Lo vamos a entintar O remarcar, porque Es fácil, sencilla Ahí está la nariz, de una vez Ok Entonces continuamos con lo que sería las orejas Y vienen basadas como de este punto Donde voy a hacerlas Y vamos a hacer un arco Wow No va a hacer un cuadrado, sino va a hacer un óvalo Una curva Que tiene que venir así Andas, así nada más Eso es Muy bien Vamos a remarcar Lo que viene con un marcador Lo que viene con un marcador Su trazo Igual acá Igual aquí Muy bien Ahora hacemos la boquita O la bocota Ajá Y ligeramente La hacemos también como un tipo de canoa Andas Muy bien Así lo están haciendo de maravilla Y lo volvemos a remarcar en la parte donde esté muy delgado Ahora bien Tenemos los brazos que vienen siendo desde este punto Ok Así Vamos a agarrar la hoja Para que no se nos vaya a mover Para nada Igual también Sacamos esto Lo que trata de hacer Los evidenciarles aquí Es que Upsi Está haciendo así Andas O sea Te da un gran abrazo Entonces ya viene lo de lo demás Lo que serían Los dedos Tiene cuatro dedos El de acá Se puede decir que es el meñique Ese es el pulgar Y Aquí igual Volvemos a remarcar Ajá Igual Una pasadita Para que se vea doble Y se vea guay Ok Vamos muy bien amigos Vamos muy bien Y lo estás haciendo de maravilla Andale Muy bien Así Y vamos a continuar Con el cuerpo todavía Igual Viene En forma De curva Andas Así Igual La curva Remarcada Nuevamente Bien Ahora esta punta También la vamos a hacer aquí De igual manera Vas checando el contorno Y vas checando las dimensiones Así como aritméticamente En la fórmica Cuántica A ver Aquí Acá Anda Aquí Sale Pues aquí tienes que darle la curva Eso es Muy bien amigo Muy bien Lo estás haciendo de maravilla Y también Y también por aquí Va a salir el brazo De Wopsie Uh 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 ¿Vale? Ahí les va Entonces ya le podemos poner Ese trazo así Y de igual manera Llevarlo hasta este punto Para que dé vuelta Y de igual manera Uno De los pies Si se va a ver Que está dentro del contorno De la primera De la primera dimensión ¿Vale? Que es la primera dimensión Es lo primero que está Como la misma palabra lo dice La primera dimensión Es lo que está al frente Ajá Ajá Ok Ok Como estamos usando lápiz Si hubiera sido marcador Ya Al primer trazo Se va No tenemos que hacerle más Y aquí Comenzando también A darle el mismo contorno Aquí si ya puedo cerrar Las líneas Porque nos avisa Que Wupsi Está en una segunda dimensión Y haríamos Lo mismo Aquí Oh si Y tenemos terminado El dibujo de Wupsi No También nos falta La otra mano De Wupsi ¿Están viendo mis amigos? Muy bien Entonces continuemos Aquí más delgado Y aquí lo abro un poco más Igual así Agarren así las hojas Para que no se vayan a mover Y no vayan a estar ahí Haciendo curvas extrañas ¿Vale? Es agarrar bien la esta Y checamos bien las dimensiones Para que salga Lo más estético posible Ajá Aquí nomás que está más alzada El dedo Del famoso Wupsi Andas Igual Y enseguida Ok 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 Muy bien Ya lo tenemos así Igual Ok 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 No debe ser tan exacto Tampoco somos unas máquinas Para hacerlo casi exacto Pero hacemos lo posible Porque quede Lo más reconocible posible Este Bueno Lo más reconocible posible Este gran drago Por de ellos Wupsi Para todos mis amigos Su lengüita Un ligero Un ligero matiz Un poco más intenso Un poco más intenso aquí Ok Ok Me lo pediste Y ahí está Y enseguida Y enseguida vamos a hacer a sus compañeros No crean que se quede esto así Vamos a hacer a sus grandes compañeros de Wupsi Chadan De veras Faltaba algo Faltaba algo Su colita Obviamente Vamos a hacerla así 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 ¿Vieron? Así nada más Ok Vamos a remarcarla Uh-huh Uh-huh Ok Ahora si ya La cola del amiguín Ahí la tienes ¡Tarán!